¿Qué es la institución de la institución de la institución? con la parte judicial, con la parte municipal, con todas las partes intervinientes en estas cuestiones Bien, por otro lado, siempre, y parece ser que es un problema no de Cañá de Gómez sino que a veces, daría la sensación que, digamos, hay elementos, traen autos nuevos pero como que a veces pareciera que la gente reclama más patrullaje que reclamaban, también se sumaron a gente, y la gente sigue viendo poco. Sí, puede ser la visión, dentro de la implementación de las tareas que se llevan a cabo, se trata de optimizar todos los recursos humanos disponibles, teniendo en cuenta distintas épocas del año, donde van sufriendo tipos, por ejemplo, en esta época hay personal de licencia, eso no implica que se deje prestar el servicio, lo único que es una realidad es que se trata de ir cubriendo las vacantes y de ir, de no, de resintir lo menos posible el servicio. Y lo mismo con la implementación, con el uso de los medios logísticos, con lo que se trata de optimizar todo de la mejor forma posible para tratar de lograr la mayor eficiencia. Bien, Luis Leiva, hoy con la presencia del agente de coordinación de seguridad ciudadana, donde se tomaron reclamos, de todas maneras esto se dio un poco en el debate, reclamos que la gente, y ustedes mismos como institución, vienen haciendo desde larga data, hoy tomó nota el funcionario, la gente quería un poco más que alguien que tome nota. Así es, Enrique. Nosotros sabíamos de estos reclamos porque estamos al lado de la gente cuando le ocurren los hechos, la contención y en qué medida podemos intervenir para por ahí coordinar cuando quieren ir a la fiscalía y tener alguna comunicación con los fiscales. Sabíamos que iba a ser airado el reclamo y el legítimo porque gente como el caso de la señora de Martiñón, que fue golpeada salvajemente, un hecho muy cruento, muy violento, y personalmente la fui a invitar, hasta el último momento no sabía si iba a venir, y bueno, tampoco se animó a hablar, pero lo hizo la hija, los hijos. El caso del suizo que viene siendo también dañado de hace tiempo, pero quiero decir esto, nosotros cuando recolectamos todo, y lo dije también en la reunión, todos estos reclamos de la gente, después los llevamos a las autoridades provinciales que tienen injerencia en el tema, el caso del secretario, no, el ministro, perdón, de seguridad de la provincia, me se publicaron Pujaro, con quien estuvimos reunidos el viernes 4, que a raíz de eso, después, entre tantas cosas que se hablaron, se concertó el convenio que vino a firmar el otro viernes 11 de marzo, para el sistema de 911. No queda solamente en la catarsis, como dicen algunos, de que quiere venir a hacer mucha gente, dar a conocer cómo le sucedió el hecho, sino que articulamos con las autoridades provinciales aquellos reclamos que nos hace la gente. Y con la policía la vemos trabajar, está la policía en la calle, tienen todos los recursos, lo optimizan, como dice Alejandro, y lo tiran a la calle. Con Benítez, la verdad que tenemos una relación excelente, nos da todo el apoyo en los operativos que realizamos de tránsito, y tenemos que seguir trabajando, codo a codo, no hay otra forma. Aquel que diga que tiene, no sé, la fórmula mágica en seguridad, creo que se equivoca, acá tenemos que sacarla adelante entre todos. Sí queremos la presencia de algún representante del Ministerio Público Fiscal, fue reclamado hoy por todos los concurrentes, creo que tienen que explicar desde cómo funciona este sistema penal, y bueno, qué herramientas tienen ellos para aplicar, y que el vecino se quede con la idea de que hay impunidad para cometer cualquier delito. Ya que usted menciona el tema, no fue quien más se expresó sobre esto, pero ahora no está la Intendenta, no está Karina Mossoni, creo que se derivó mucho, cuando los reclamos son de las distintas áreas que implican en la seguridad, se hizo mucho hincapié en las falencias de fiscalía. ¿Qué me puede decir? ¿Por qué tanta falencia cuando el problema es más integral? No, yo creo, bueno, primero no estoy preparado yo para analizar la actuación de una fiscalía, sería un atrevimiento de mi parte, creo que primero hay que conocer bien cómo funciona el Código de Procedimiento Penal, y creo que los fiscales no hacen más que aplicar la ley. El tema que sería bueno que se lo expliquen a la gente, porque creo que... Que venga, que tengamos la presencia de fiscales. Si bien hay un axioma jurídico que dice que las leyes son conocidas por todos, nadie puede ignorar o alegar el desconocimiento de la ley, pero la gente no sabe cómo funciona el sistema penal este nuevo. Entonces, sería bueno que alguien del Ministerio Público, bueno, vamos a intentar con el doctor Baclini, que es el fiscal regional, invitarlo, ya ha estado acá en otra oportunidad, y él es el fiscal regional, para que venga y se desplaye, creo que lo vamos a lograr, siempre ha estado dispuesto a concurrir, a ver si en la próxima reunión podemos canalizar todo ese reclamo de la gente a través de este funcionario. FUNCIONÁRIO 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 FUNCIONÁRIO